México tiene en sus maestros mentes brillantes y apasionadas. Gran parte de nuestra vida la dedicamos a cultivar las semillas que contienen la fuerza de la transformación. Sentirnos revalorados, apreciados y protegidos reafirma nuestro compromiso. Esto lo tenemos muy claro. Por ello, convocamos a participar en la consulta para integrar el Pliego Nacional para el Mejoramiento de la Seguridad Social, en la que expresamos nuestras necesidades y preocupaciones. En una acción histórica, logramos revertir la injusticia de calcular las pensiones con la UMA para que sea en salarios mínimos. Conquista fundamental para mejorar las pensiones de nuestros compañeros jubilados. En el CENTE, impulsamos en foros nacionales e internacionales la necesidad de volver al sistema de reparto solidario y aumentar la calidad de los servicios médicos para garantizar que nuestro retiro sea digno y decoroso. El maestro Alfonso Cepeda Salas demandó mayores recursos para los créditos de vivienda y que se construyan desarrollos con todos los servicios. Con la seguridad de un mejor presente para nosotros y nuestras familias, desde las aulas seguiremos contribuyendo a la construcción del futuro de México. Esto es volver al origen con visión de futuro. Este es nuestro CENTE. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.